La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro, Apimespa, se ha expresado claramente en contra del sondeo que ha comenzado de manera telemática. Así lo ha expresado la presidenta Ana García. El motivo por el cual os hemos convocado hoy aquí es para haceros saber que no estamos de acuerdo con esta encuesta, que hoy se inicia, y como tal no la vamos a apoyar, no tiene nuestro respaldo. No hay información veraz que nos indique su consistencia. Hemos pedido hace una semana al secretario del Ayuntamiento de Marbella dicha viabilidad y no hemos tenido respuesta. Una cúpula de Apimespa que ha estado acompañada por comerciantes, empresarios y los representantes de diferentes partidos políticos, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular. La Asociación Empresarial no se opone a la peatonalización como tal, sino al sondeo. Nos hemos pronunciado en contra de una peatonalización sobre la marcha. Cada cual puede tener su opinión, pero en este caso hay que acometer una serie de deberes antes de ejecutar dicha peatonalización. No podemos peatonalizar porque se ha terminado una obra. ¿En qué punto nos encontramos hoy, 9 de abril de 2018? Han pasado un año y dos meses desde el inicio de la obra. Nos encontramos con una calle cerrada, no recepcionada, en la cual se están realizando reparaciones que no deberían estar pasando. Insisten en que no ha habido planificación y que falta un plan de futuro a nivel comercial, de movilidad o de tráfico. Además han lamentado el estado en el que se encuentra la obra. Estas eran las palabras del empresario Juan Luis Mena, quien fue presidente de Apimespa. Hemos estado tres personas, incluido ella, y yo hemos estado con el señor teniente de alcalde aquí hace poco. Nos prometió ese día, que todavía no estaba la obra terminada ni recepcionada, que nos iba a hacer una reunión con la constructora, porque le dijimos que había muchos fallos. Y le dimos un documento, no redactado por Apimespa ni por mí, sino por técnico, arquitecto e ingeniero. Y por cierto, algunos de ellos tienen que ver con el ayuntamiento, donde se advertía de que se iban a poner unas losas, que no estaban tratadas. Si esas losas no se tratan, antes de ponerlas, cuando se ponen, ya no se puede tratar. Y está tan apercochaz como están ahí. Esa es la palabra. La tenencia de alcaldía ha recordado a través de un comunicado la apertura del plazo para participar en el sondeo. Hasta el próximo viernes se puede hacer a través de internet, en la página de gobierno abierto del Ayuntamiento de Marbella, con la pregunta ¿Quieres que la calle Marqués del Duero sea peatonal? Y el próximo 18 se podrá votar de forma presencial.